Hola. Bienvenidos. Hoy veremos Dubdetector. Una herramienta totalmente gratuita que nos localiza rápidamente a archivos duplicados. Vamos allá, el enlace como siempre en la descripción del vídeo. Esta es la web, y empezamosla a descargar tocando en Download Now. Introducimos nuestro correo, tenemos la promesa de que no nos enviarán spam. Escogemos nuestro sistema operativo. Como es normal, le resulta peligroso a Windows, menudo cagao. Clique en descargar si te fías, claro. Vamos ya a ejecutar el programa y lo vemos. Seleccionamos la casilla de Move Dupla Cake Files y la otra si queremos un informe de los archivos duplicados y luego seleccionamos la carpeta donde buscar. Así de fácil es esto. Los archivos duplicados ya están eliminados si quieres ver cuáles son abre el documento informe que nos creó con el blog de notas. Podemos ver hasta su ruta. Y bueno, con esto me despido. Suscríbete para estar al tanto de los mejores programas y coméntame qué te pareció este. Gracias. 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 Gracias.